Fernando, el gusto de saludarte, bienvenido aquí a Mundo Visio. Bueno, muchas gracias por el espacio, para invitarlos para estas vacaciones, como hace 12 años haciendo actividad para niños, cuando llegué acá al departamento no había mucho, y bueno, ahora por suerte se sumaron muchas propuestas, y bueno, esta vez voy a estar, este viernes, haciendo algo. Bueno, comentanos de qué se trata. Mirá, es la gente de Piporé ahí, que es un centro que hacen psicomotricidad, grafología, cosas de arte, fonaudióloga, es un buen centro ahí para la atención de la niñez, y bueno, y ahí voy a estar este viernes haciendo un taller de sombras chinas, bien lindo para todas las edades, así que se pueden anotar por los teléfonos de Piporé o los buscan por Instagram, que ellos están ahí, y es una linda oportunidad. Va a ser este viernes a las 15 horas, va a haber este taller, va a haber una merienda, va a haber juegos, es una propuesta súper linda para las vacaciones. Explícanos, ¿qué es un taller de sombras chinas o qué son las sombras chinas? Mirá, está buenísimo, lo vamos a hacer con una caja de pizza, así que bueno, es sobre una pantalla blanca, que lo vamos a hacer de cartón y papel, con una luz, construimos unos títeres y bueno, lo que se refleja ahí en la pantalla van a contar la historia, así que es bien lindo, es para todas las edades y bueno, y juega con un poco eso de la luz y la sombra, eso es súper lindo y bien familiar así. Repasá, Fernando, ¿dónde se pueden inscribir? Ahí en la página de Instagram de Piporé, o bueno, dejamos los teléfonos ahora, y el lugar queda en Herrera y Wilson Ferreira, ahí en el hogar Paz Nadal. Muy bien, Fernando, y siempre realizando actividades, promoviendo talleres, comentanos un poco cómo viene la actualidad y posteriormente si ya estás planificando algún proyecto. La verdad que sí, estoy haciendo un proyecto con discapacidad y arte, así que está bien bueno, enfocado a la familia también. Y bueno, sigo siempre recorriendo escuelas, sobre todo mucha escuela rural, y bueno, y ahora después que pasen las vacaciones, ya se viene agosto, en el mes como de los niños, así que bueno, va a haber mucha novedad.